Muy buenas tardes a todos, yo soy Jennifer Vásquez y eso mis princesas, bueno les voy a presentar mis princesas, aquí tenemos desde Ambato, Ecuador, Andrea Pérez, yo salí de Honduras, Jenny Cea de Azogues de Ecuador, y soy Jennifer Vásquez también de Azogues de Ecuador. Bueno es un placer estar aquí con todos ustedes, estuvimos aquí en la quinta Mi Ecuador Expoferia, nos sentimos muy agradecidas aquí de estar aquí con todos ustedes, la gente nos recibieron muy bien, estamos muy felices, muy contentas. Fue un orgullo estar aquí con la gente ecuatoriana, con la gente de nuestro país, en este día tan bonito, sentimos un calor muy grande al lado de la gente ecuatoriana, la gente nos recibió muy linda, con aplausos, bailes y mucha felicidad. Muchas gracias, mi nombre es Andrea. Bueno y yo como no pude participar porque estoy esperando a mi primera hija, pero fue un orgullo estar abajo y mirarlos a ellas, perform, participar, estoy muy orgullecida de ellas y muchas gracias, soy Jocelyn. Bueno yo me sentí muy orgullosa de estar compartiendo con toda mi gente ecuatoriana, como de Azogues de Ecuador, Quito, en el cual hicimos un gran show, estamos muy orgullosas de representar Ecuador y también un saludo para Bautista TV, gracias. No les escucho, como se lo están pasando, ay que rico. Las palmas arriba, las palmas arriba, hey, 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 eso. Hoy, igual que ayer, estoy aquí Friando el mar, se la hago por ti O tardes más, por favor Que me guste todo sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que, también por ti, comentar Que mi vida es un poco de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien, qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Y acepto de tantos amores Seguro que siempre yo hago Qué importa Si es así, déjalo ahí Echiza la encantada por ti Que más da, soy feliz No nos rompas este brujo de amor Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ahí Echiza la encantada por ti Que más da, soy feliz No nos rompas este brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Me embrujaste con tu amor Con tus besos, con tus caricias Con tus caracos Me has hechizado, mi amor Arriba las palmas Hey, 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 hey Hoy, igual que ayer, estoy aquí Me encanta más, pero por ti No tardes más, por favor Si me gustas sin mí Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro que siempre yo hago Qué importa Si es así, déjalo ahí Echiza la encantada por ti Que más da, soy feliz No nos rompas este brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí Echiza la encantada por ti Que más da, soy feliz No nos rompas este brujo de amor Déjame por siempre junto a ti Una vez más, ella es Andrea Yo soy Jennifer Vásquez Y yo, Jostalín Peñas Y Jenny Cea Y somos Jennifer Vásquez y sus princesas Chao Gracias Gracias